Le encantan, ¿correcto? Ya me dijeron, ¿qué es lo que hay? El quisquini de sandía y un capitán, el doctor. ¡Uy, Dios mío! Pero vamos a darle la bienvenida al trome de tromes, Manuel Flores. ¿Cómo estás, Mano? ¿Qué tal, Yelicita? ¿Qué tal, Yoni? Feliz de estar aquí. Como siempre, traiendo lo mejor de la coctelería, gracias a Alquimia Bar Mobile Decay. Y pues, el día de hoy, Yelicita, hemos traído... ¡Pero baila, pues, Manuel! ¿Cómo es? ¿Cómo baila, Manuela? A mí me han dicho que Alquimia Bar Mobile Decay se mueve mucho. Claro. Sobre todo en los eventos. Ok, bienvenido, Manuelito. Gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Claro que sí, Yelicita. Feliz de estar aquí. Como ya mencionaste, el día de hoy hemos traído dos cocteles súper fáciles de preparar. Estamos hablando de un pizquini de sandía. ¡Qué rico! Y un capitán, que es un coctel, pues, nacido en la guerra con Chile, ¿no? Es más conocido como el James Bond peruano, ¿no? ¡Ah, es el James Bond peruano! ¡Mira! Claro, porque es el martini, pues, el martini peruano. ¡Ese es fuerte, ¿no? Claro, es fuerte, solamente para varones. ¡Uy, ahora quién va a tomar! ¡No se pone como locos! ¡No se pone como locos! ¡Uy, a ver, necesitamos un hombre acá! Bueno, pero antes de empezar con este coctel, vamos a preparar primero el capitán, a ver si van buscando ahí la receta Mientras voy invitando a todo el público de Huancayo que quiera adquirir los servicios del Quimabar Lo pueden hacer al 918 49 46 33 al fanpage de Alquimabar por Whatsapp Recuerden que tenemos muchas variedades de cocteles y para muestra tenemos aquí también un botón También recuerden que tenemos servicio de DJ, servicio de catering, de curación, todo lo que necesitas para tu evento Así que solamente llama al Quimabar que nosotros vamos con toda la fiesta ahí ¡Súper espectacular! Entonces preparamos este delicioso coctel Capitán Y de hecho también agradecemos a Piscostón Heracleo que también está presente con nosotros Claro que sí, ¿no? En esta ocasión vamos a utilizar uno de los mejores piscos de aquí de la ciudad Estamos hablando de Piscostón Heracleo que de verdad en este coctel pues queda espectacular Porque es un coctel a base de uvas, ¿no? 100% y de verdad es un poquito fuerte que es especial para este coctel, ¿no? Queda genial ¡Qué rico! Bueno, entonces ahora sí la receta señores para este coctel de Capitán Ahí está Claro que sí, para este Capitán vamos a necesitar dos onzas de piscos Don Heracleo Ok Dos onzas de piscos Don Heracleo También vamos a necesitar vermouth seco Vermouth seco Gotas de amargo de angostura Unas cuatro gotitas de amargo de angostura Unas cerezas para decorar Unas cerezas para decorar Y los hielitos infaltables en nuestra coctelería Y los hielos infaltables, ahí están, mirá Casi se cae, casi se cae Ok, entonces empezamos con la preparación, ya lo saben Alquimia Bar Mobilicator y en el día de hoy Claro que sí, empezamos agregando los hielitos dentro de nuestra coctelera Seis hielos, ahí está Le vamos a agregar también aquí las dos onzas de piscos Don Heracleo Ok, piscos Don Heracleo, señores, ya lo saben Claro que sí, también le vamos a agregar el vermouth seco Vermouth seco Y le vamos a agregar cuatro gotas de amargo de angostura Ah, mire, le agregamos ahí, Johnny, el amargo de angostura Gotitas, más gotitas, más gotitas Ahí están, cuatro gotitas para darle solamente aroma a nuestro coctel Y ahora sí, Luchito, sube el volumen porque vamos a... ¡Sube el volumen! Alquimia Bar Mobilicator y en vivo y en directo Manuel Flores ¡Muévete, muévete, muévete! Eso, eso, eso Ya está bien cocteleado Ah, mira, práctico, eh, rapidísimo Claro que sí, el punto para este coctel es sentir ya la mano fría, ¿no? Que el coctel ya está frío realmente Y ahora lo vamos a servir dentro de nuestra copa Martini Ahí está Recordar que este es un trago bastante fuerte, así que se recomienda solamente para caballeros Ok No, pero hay muchas damas que le gusta también, bien fuertecito Claro, si quieren morir con este coctel, sí ¿Qué tanto? Sí, wow No, es bastante fuerte Es bastante fuerte Es bastante fuerte Le vamos a poner una cerecita ahí adentro y otra aquí para decorar Y la decoración que es importante y que siempre maneja Alquimia Bar Mobilicator y señores Contratos al 9, 18, 4, 9, 4, 6, 3, 3 Así que rápido y sencillo tiene su capitán y necesita un coctel que nace, pues, desde la guerra con Chile, ¿no? Cuando los capitanes, pues, mezclaban el vermut con el pisco, ¿no? Y hacían este tipo de coctel Mira de dónde viene, qué espectacular Es importante también, Manuel, conocer un poquito la historia, ¿no? De cada una de las bebidas o cocteles Claro, como tiene que ser Claro que sí, necesita, sobre todo si son peruanos, ¿no? Este coctel es 100% peruano Capitán Ahí está, arriba, Perú Claro que sí, como tiene que ser Claro que sí Y ahí tiene nuestro martini peruano, señores Ya me estoy tomando mi martini Ok, bueno, Manuelito, ya tenemos este delicioso coctel En breve volvemos contigo Ojo, recalcando también, Manuel, de que tenemos regalos para la gente que llame Entre hoy y mañana con Alquimia Bar Móvil y Catering Pueda separar para su evento y pueda tener un descuento súper adicional ¿De cuánto? Claro que sí, Benicita, hay descuentos del 20% ¡Uy! ¡Qué bueno! De parte de Alquimia Y si llevan el paquete de DJ más bar, ¿no? Paquete completo para tu fiesta Necesitas, este, alguien que ponga música Técnica variada Tenemos un pack completo de todas las músicas ¡Qué espectacular! Y también una carta completita con todos los trabajos ¡Verdad! Y a todos los que llamen a nombre de Jenny Pineda TV Van a tener su descuento del 20% ¡El 20%! ¡Se para ya! ¡Pues tú! ¡Se para ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Solo entre hoy y mañana, nada más ¡Adelante Alquimia Bar Móvil y Catering! ¡Manuelito! Claro que sí, Benicita Continuando con lo mejor de la coctelería Vamos a hacer nuestro segundo coctel Que es un pizquiri de sandía Y pues en esta ocasión nos va a ayudar Johnny a preparar ¡Johnny va a preparar! Johnny viene acá y necesita para estar asistente acá Y ver cómo preparamos este delicioso trago ¡Correcto! Hablido el pizco y corriendo Entonces chicos, sin más preámbulos Vamos a ver qué receta tenemos para este delicioso Pizquiri de sandía Adelante con la recetita Para que podamos preparar Para este pizquiri de sandía Vamos a necesitar dos onzas de pizco Don Heraclio Pizco Don Heraclio Dos onzas También vamos a necesitar sandía Sandía, 50 gramos aproximadamente Claro, también vamos a necesitar jugo de limón Media onza de jugo de limón aproximadamente Dos onzas de jarabe granadina Dos onzas, onza y media de jarabe granadina Y los hielitos infaltables en nuestra coctelera Infaltables, ok Bueno, para la preparación vamos a necesitar de nuestra licuadora Y como ya dijimos, Jonicito nos va a ayudar a preparar Así que vamos agregando ahí las sandías Las sandías, con un ratito Échale todo, Jonicito, sin miedo Para esto usamos la licuadora, señores y señores Vamos agregando el pizco El pizco El pizco Ya está Dos onzas Media onza de jugo de limón Media onza de sumo de limón Media onza de sumo de limón Ya está Once y media o dos onzas de jarabe granadina Depende del dulce que quiera Granadina Ahí está Ahí está, toditito, toditito Y el infaltable hielito Ahí está Como tiene que ser Así es Ya saben también si quieren a Jonicito en su evento Me avisan y yo lo mando Claro, también vamos a los eventos A ver Jonicito, prende la licuadora Tú que eres experto No se le prende Ya Ahí está Ahí está Ahí está Es con truco Es con truco Con Jonicito Con Jonicito no quiere funcionar Pero con alquimia todo Ok, espira, bailando Vale, sí, eso Ahí está mi bailarín Jonicito Ya saben si quieren su evento Solo hay 98, 49, 46, 33 Bueno, esto ya está Ya está Vamos a servirlo Miren, al toque toque Los traguitos con alquimia bar Claro que sí Móvil y catering Y mira esa textura Ahí está Qué buena El pizquiri de Sandía Qué buenísimo Uy Y como ves A Jonicito está Muy fácil de preparar Así que los invitamos Que lo preparen Y sobre todo Con el mejor pisco Don Heraclio Así es Súper espectacular Realmente Qué fácil Lo ha hecho Jonic Y de hecho Señores Invitamos nuevamente Manuel Para los contratos Alquimia bar Móvil y catering Claro que sí Necesita Invitar a todo el público De Huancayo Que quiere adquirir los servicios Alquimia bar Lo pueden hacer Al nueve dieciocho Cuarenta y nueve Cuarenta y seis Treinta y tres Al fanpage de Alquimia bar O al whatsapp Recuerden que tenemos Este mucha más Variedad de cocteles También recordarles Que pueden visitarnos En nuestro local Frente al estadio De Huaman Caca Chico Ya ahí estamos ubicados Y ahí pueden hacer Las degustaciones Ver la variedad De copas que tenemos Las barras Todo lo que necesitan Para su evento Correcto Pero chicos Yo los dejo un ratito Para que se vengan Ya con este rico coctel Para que podamos Podemos presentar Estas dos Deliciosos licores Espectaculares Johnnycito junto a Manuel El día de hoy En la barra De Alquimia bar Móvil y Katering Que rico que está esto Aunque nos dice que Es para varones Y verdad que es Fuertísimo Se nota Uy que rico A ver vamos a probarlo Oh Si Es para varones Wow Por todos los aplausos Para Alquimia bar Móvil y Katering Que buenísimo Uy Dios Ahora si señores y señores Fácil de hacerlo Johnny Fácil y rapidito Con el direccionamiento Lógico Con la asesoría de Alquimia Claro que si Así que señores Definitivamente Ya lo saben Contrate a los servicios De Alquimia bar Móvil y Katering Y también estamos En Guamancaca Correcto Claro que si Estamos en nuestro local Frente al estadio De Guamancaca Chicos Ahí pueden tener Ahí pueden ver Toda la variedad De copas Tragos Las barras Todo lo que necesitan Para su venta Lo pueden ver ahí Y pueden Ya ese día Contratar Contratar Claro que si